¡Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Percibo tu aroma y me enamoro! En Park Avenue de Nueva York, destilan todos los perros de las mejores razas. Allí serán citas, dálmacos, galgos rusos, French Pool, Gran Danés, Pekinés y en fin... ...toda la extensa variedad de canes que integran la alta sociedad. Bueno, no todos son de grandes razas. ¡Fantasías! 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 ¿Por qué todo el mundo huye de mí? ¿Por qué no me quieres? Solo he tratado de ser amable. Nadie me quiere. Estás equivocada, ma chérie. ¡Yo te amo! Y solo comparable a una hermosa flor de primavera. ¡Ah! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Qué feliz soy! ¡El amor es la guerra! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Florecilla? ¡Pierre lugar a las escondidillas! ¡Ah! 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 ¡A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mon amour? ¿Dónde estás, pichoncita? ¿Daré contigo algún día? ¿Acaso te has escondido aquí debajo? ¡Oh, no! Parece que nos vamos a encontrar. ¡Oh, la, la! Pero qué muchachita tan hermosa. ¡Bonjour, mon ange! Parece que nos hemos visto antes, ¿no? No cabe duda, la he vuelto loca, la pobrecilla. Ya no te seguiré. Si me necesitas, solo sílbame, así. ¡Ah, el llamado del amor! ¡La guerra es así! ¡Ahora no creo equivocarme! ¡Ah! ¡Coqueta! ¡Oh, el amor me nardes! ¡Yo te aseguro que te haré feliz! ¡Oh! ¡En garde, mon pigeon! ¡Ah, mi pequeña floricidad, ¿estas abandona? ¡Ah! En medio del bosque, necesitas refugio y comida. Entremos aquí. Y ahora, mi querida amiga, vayamos al país del amor. No iludamos el destino. El amor nos espera y no podemos ignorarlo. Pero tanto correr me ha dado hambre. Y ahora, sigamos. No huyas de mí, pequeña rosa tempranera. Solo aceptaré tu rendición incondicional. Este es un truco de nosotros, los Casanova. En los brazos del amor, viajemos hasta la Cachva. Dejemos que nuestros corazones latan como si fueran uno solo. Pero yo no soy una mofeta, sino una perrita chihuahueña, ¿lo ve? ¿Una perrita? ¡Qué sorpresa, mon dieu! Pero todo final debe tener una sorpresa, porque mira, yo también soy un caramelo. ¡Qué herida! Todo es válido en el amor, ¿no? Todo es terminado. ¡Treso sin fle Gracias por ver el video